Se van a escapar, señor, está borracho el gobernador, está borracho el gobernador tomando a estas horas de la noche en propiedad del Estado. Ahí está, ¿cómo es el gobernador? Aquí está todo, aquí están las cervezas, aquí están las cervezas. ¿Por qué te has encerrado aquí? ¿Por qué se han encerrado? Él está borracho. Aquí están las cervezas. ¿Ah? ¿Para eso se te paga el pueblo? ¿Para eso se te paga el pueblo? ¿Se han escapado por aquí abajo? ¿Dónde están, por favor? Se han ido por aquí abajo. ¿Se han ido por aquí abajo? ¿Dónde están? Sí, al gol, por favor, vayan. Tantos efectivos se han ido por aquí abajo, otros. Pasen, por favor. Ahí está el gobernador borracho. Sí, cuidado, se escapen, por favor, pónganle manillas. Usted en Estado de Piedad, por favor. Toma algo acá, carajo. Se han escapado hacia abajo y están en el baño también. Nos han llamado y nos hayan denunciado que usted está tomando aquí con todo el efectivo, con todo el personal de la gobernación. ¿Por qué usted tiene que tomar? No sé, ¿por qué? ¿Por qué se han encerrado entonces? Porque mi propiedad privada es del despacho. No, eso no es tu propiedad privada. Esto es del Estado, es del pueblo paseo. Yo sé que sí. ¿Y por qué están mujeres ahí adentro? ¿Cuán mujeres? Ah, y ahí adentro, ¿quién está? Dos mujeres. Ahí está. Dime, dos mujeres. Dos mujeres, por favor. Esa clase de gobernador tenemos, qué lamentable el gobernador. Sí, hemos sacado ya. Ahí está, otra. Ahí está. Ahí está, la cerveza. No, 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 miren esto, esto. Miren esto. Miren eso. ¿Ah? Ahí está. Ahora, ¿qué me va a decir esto? Dígale que, por favor, señor gobernador, le invito a sacar a esa gente. F perguntle a z instructions, por favor, ¿ya? Puedo llamarme a jugar, por favor. Tampoco puede maltratarme, pueden pegar, todo, ¿no? No, 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 yo estoy viviente del campo. Pero esta gente me quiere perjudicar, me van a implantar, muchas cosas me van a implantar. De ellos los que me han implantado. compañeros de la prensa 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 porque esa gente compañeros de la prensa contratando toda la vida lo tenemos que conducir al gobernador a oficinas de la prensa, por favor aunque al oficial lo va a llevar por favor, compañeros ya pues hermano por favor, compañeros joven las natas de cerveza de cerveza, por favor que no logres las natas de cerveza su Lito, soy persekición política mentirosa, eso no es persekición usted me está empujando you see me está empujando yo estoy escuchando yo estoy escuchando apag suspirando a la puerta de el